las nubes de la seguidinha y sistemas frontales que afectarán a chile dejaron un domingo nuboso desde el sur de coquimbo hasta la zona austral del país con precipitaciones que se concentraron entre los ríos y los lagos este lunes las precipitaciones se extienden entre el maule y aysén con chubascos de variedad intensidad y rachas de viento que pueden llegar hasta los 90 kilómetros por hora entre las regiones del nube y los lagos en aysén el viento puede superar los 100 kilómetros por hora hacia el fin del día la inestabilidad se mantendrá durante toda la semana hasta el miércoles se incrementa la posibilidad de ocurrencia de chubascos de nieve y agua nieve en la patagonia mientras que el jueves la hay posibilidad de que la lluvia se extienda hasta la región de coquimbo por el norte eso es todo por el momento sigue nuestras actualizaciones en mente o red punto cl